El día de hoy vamos a explicarte qué es el Downsizing. Downsizing es la combinación de palabras, donde down es bajar y size en tamaño, eso significa reducir el tamaño de la empresa. Esto se define como una estrategia empresarial la cual consiste en reducir el número de trabajadores que prestan sus servicios en ella para hacerla mucho más competitiva. Es decir, es la forma de la organización y reestructurización de las empresas mediante la cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el diseño organizacional y el establecimiento adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad. Vamos a hablar de los motivos para hacerlos. Estos pueden ser reducir costos. Obviamente, al tener menos trabajadores en planilla, se reduce el gasto en salarios, seguros sociales y otros anexos a ellos. Otro motivo sería crear una estructura más eficaz. Aprovechando mejor los recursos que se disponen, en este caso el trabajo, se eliminan los puestos de trabajo que no producen valor o que no se consideran impredecedibles. Otro punto sería reducir burocracia y actividades innecesarias, simplificando la actividad y buscando la eficiencia. Bien, ahora hablaremos de los dos tipos de downsizing. Uno de ellos es el downsizing reactivo y el downsizing proactivo. Para el downsizing reactivo, ¿qué se produce cuando la empresa lo hace sin haber realizado ante los estudios y cálculos necesarios, sino únicamente como una manera de enfrentarse a la realidad de su entorno? Lo que se puede conllevar a una reducción laboral, malestar en el ambiente de trabajo y periodos de crisis. El downsizing proactivo. En este caso, la reducción se hace después de los estudios y cálculos necesarios y de manera mucho más racional y lógica. Se trata de convertir a la compañía en algo mucho más productivo y eficiente, además de competitivo, a través de la implementación de un plan estratégico diseñado para ello. Se produce cuando la empresa se anticipa a los cambios que pueden darse en el entorno. Al adelantarse, los resultados se obtienen de una forma mucho más rápida. ¿Cómo se implementa el downsizing? Se debe realizar de manera lógica y organizada en un esquema y método de trabajo adecuados. El enfoque de los que se hace debe estar claro, es decir, si la reducción se hace para mejorar la actividad del negocio en sí o si se hace para mejorar los objetivos. Se tendrá en cuenta las condiciones en que se encuentra la empresa y las herramientas o posibilidades con las que se cuenta para realizar el downsizing y si se elabora un plan administrativo para hacerlo. Hay que decidir a qué puestos de la empresa afectará el recorte de planilla y a qué trabajadores se van a tener que despedir. Ahora hablaremos de las ventajas del downsizing. Dentro de estas tenemos la disminución de costos al reducir algunos departamentos que integran la empresa y que ya no son necesarios. 2. Organizaciones más flexibles y ligeras. 3. La empresa puede lograr resultados con el mínimo de los recursos, sobre todo en sectores altamente competitivos. 4. Mejorar la comunicación interna. Al existir sólo los puestos imprescindibles habrá menos intermediarios y los canales de comunicación fluirán mejor. La información llegará menos adulterada y mucho más rápida su designata. 5. Consecuencias del mal manejo del downsizing. Consecuencias económico-financiero. Resultados contables negativos. Recorte de planilla más de lo necesario. Consecuencias psicosociales. Los trabajadores carecen de motivación. Violación del contrato psicológico. Síndrome del superviviente. Consecuencias organizativas. Servicio al cliente deficiente. Comunicación pobre. Falta de innovación. Falta de trabajo en equipo. En conclusión, el downsizing facilita la toma de decisiones, mejora la productividad y promueve el desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, hay que tener cuidado con la ejecución de medidas, ya que afectan profundamente la vida y la productividad de los individuos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!